Empate a uno en Ipurua entre el Eibar y el Español en un partido que dominaron los locales, que dominaron los armeros, pero que finalmente la falta de efectividad les privó de llevarse los tres puntos. En la primera mitad, más o menos en el Ecuador, llegó el primer tanto del partido después de un magnífico centro de Pedro León, que encontró la cabeza de Quique García en el primer palo y marcó el 1-0. El Español estaba a merced del conjunto armero, pero en la segunda parte, en una acción aislada, logró el tanto del empate después de una magnífica definición de jurado. El Español, a partir de ahí, intentó apagar fuegos en defensa, intentó mantener el empate y logró su objetivo, eso sí, con un empate definitivo que al final deja a los dos equipos insatisfechos porque les aleja de los puestos europeos.